Hola amigos, el 3 de diciembre de 2018, Univision transmitió un reportaje que incluye información falsa sobre mi persona y el ministerio que presido. Dichas afirmaciones han vulnerado mi reputación y de la Iglesia Casa de Dios, al cuestionar la honorabilidad e integridad de mi persona como líder, ciudadano y administrador honesto y eficiente. Hemos presentado una demanda en Estados Unidos con la intención de establecer un precedente que sirva de base para defender la libre expresión de nuestra fe y fortalecer los valores de la sociedad y de la Iglesia. Apegados al derecho y a la verdad, confiamos que esta experiencia servirá de punto de partida para reflexionar sobre el nocivo impacto de las noticias falsas y el periodismo ejercido irresponsablemente. Estamos seguros que a través de estas acciones, abriremos un camino que traerá luz y verdad. Respetamos la labor periodística. Sabemos que ejercida con responsabilidad y ética es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Pero también respetamos los 10 mandamientos universales de la ley de Dios y el noveno dice, No darás falso testimonio contra tu prójimo, no lo difamarás. Así que nos unimos con todas las personas que han sido víctimas de este atopeyo en todo el mundo. Oramos por sabiduría para el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes. También oramos por que la verdad prevalezca y la luz resplandezca en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.